La voz de los protagonistas, en contextos. Y el doctor Salvador Chavarri es director de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Coahuila, Unidad Torreón. Doctor, bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, Marcela. Buenos días, Juan. Y bueno, pues para comentar, están de manteles largos en la facultad con su sexagésimo aniversario. Y compartir con el auditorio sobre la situación que guardan los hospitales universitario e infantil, el Centro de Investigaciones Biomédicas y la propia facultad a sus 60 años ya de existencia. Sí, claro, estamos muy contentos de este aniversario que nace de igual forma en los mismos tiempos que la universidad misma. Estamos con el 60 aniversario y lo conmemoramos hace una semana con la participación de egresados de la Facultad de Medicina con unas pláticas magistrales y con una invitación muy especial de la Universidad del Sur de California. Nos mandó un expositor muy interesante donde está la medicina tan avanzada que ahora ya no se dice vamos a hacer cirugía de abdomen, de tórax, vamos a hacer cirugía de genes. Es interesantísimo lo que nos vino a presentar Enrique Velázquez de la Universidad del Sur de California. Y bueno, tuvimos tres participantes egresados de la Facultad de Medicina. Estuvo el doctor Carlos Cantú del Instituto Nacional de Nutrición, hablándonos de hemorragia cerebral, también muy interesante. Víctor Calderón Salinas con una plática extraordinaria sobre la forma en que las células cancerosas hacen su resistencia y cómo en la bioquímica y en la fisiología se puede entender bien cómo es que se hacen resistentes y luego contraatacan y cómo es que se presenta el cáncer de segunda intención a veces y cómo es que se protegen para poder atacar. Eso lo presentó el doctor Víctor Calderón y luego una plática muy interesante de Rafael. Estuvimos platicando sobre el genoma del lagunero. El genoma del lagunero me pareció también muy interesante y una cosa también que no somos tan guerreros, no somos tan guerreros. Solamente el 4% de los laguneros manifestó un genoma que pareciera ser guerrero. ¿Guerrero en qué excepción? En el sentido de la respuesta, en el sentido de la respuesta hasta cierto punto de agresividad, hasta cierto punto de agresividad. Y no, somos muy nobles los laguneros, muy trabajadores. Demasiado nobles de repente. De repente, solamente el 4% manifestó un sentido de guerrero en el sentido de fuerza de manifiesto, sí. Ahora son 60 años ya de existencia, mucho menos de lo que tiene bajo su jurisdicción el hospital infantil, el hospital universitario, que bueno, ha sido centro de muchas carencias, de problemas de pago por parte de las personas que van a recibir algún tratamiento, alguna operación o alguna curación. ¿Cuál es la situación económica actual del hospital universitario y del hospital infantil? El servicio que se presta, el hospital universitario y el hospital infantil son entes de salud con una característica muy especial. Los pacientes tienen que pagar sus consumos, tienen que pagar el servicio. Con una cuota, si ustedes quieren, pues menor, pero es un ente de tipo privado, pero tiene un subsidio y tiene una participación de la universidad. Y a veces hasta de los tres entes, ya ahorita el municipio y el estado nos ayudan, perdimos la ayuda federal por motivos también de ajuste, y de transformación administrativa, no porque se haya perdido por algo específicamente, pero tenemos ayuda privada, tenemos ayuda municipal, estatal y sobre todo de la universidad que nos paga la nómina completa. En la anterior administración del hospital, de la facultad de medicina y del hospital universitario, había quejas por el retraso del apoyo que da el municipio, tanto al hospital infantil como al hospital universitario. ¿Cómo ve el apoyo en la actualidad? Hemos tenido una plática recientemente con el actual presidente municipal y tuvimos una respuesta muy favorable. Había un problema de un contrato por Consimas que estuvo deteniendo el pago en una forma adecuada y puntual. Ya lo tenemos resuelto y no hemos tenido ningún problema con el municipio actualmente. Tenemos cuentas por cobrar desde la gestión del licenciado Olmos, pero son cuentas que ya no se reconocen y que pasaron por una falta de observancia y de seguimiento. Pero actualmente estamos en muy buenos tiempos y pagos del municipio. Doctor, ¿qué ha significado para el hospital universitario que lo que conocemos como CEMEFO ya no esté ahí mismo dentro de las instalaciones del hospital? Yo creo que el hospital universitario tiene un departamento de patología que estamos reiniciando. Le acabamos de dar todo un mantenimiento a esa área para que los muchachos que se forman en el hospital y como todo hospital universitario realice autopsias. El CEMEFO está en el lugar ahorita, en este momento que le corresponde, debió tenerlo siempre fuera de la universidad y tener la universidad su propio anfiteatro que le permitiera hacer las autopsias. Entonces, nosotros tenemos la obligación universitaria de investigación de establecer cuál fue la causa de la muerte de un paciente, no solamente en el sentido clínico de qué fue lo que aconteció, sino verdaderamente hacer una evidencia. Y eso solamente se obtiene por el estudio de patología. Y estamos reiniciando nosotros, ya hicimos la reestructuración y estamos iniciando ya las autopsias ahí en el hospital. A lo largo de estos 60 años de la Facultad de Medicina, ¿cuántos egresados, doctor? 4.326 egresados. Tenemos nosotros una Secretaría de Seguimiento de Egresados. 4.326. 4.326. ¿De ellos cuántos se han especializado? El 30% al 37%, porque varía. Nuestro estándar de la variable que nos califica siempre es el examen nacional de residencias médicas. Sí. Y la Facultad de Medicina se estandariza en el 10, en el lugar 10, que es el 37% de sus egresados logran especializarse. Pues eso es muy alto, ¿no? Estamos entre las 10 mejores facultades de medicina. ¿Y el hospital universitario sigue siendo un semillero de especialistas? Sí, es sede. Es sede de formación de especialistas para algunas especialidades y es subsede para dar inicio a un proceso que se sigue en los estudiantes, porque ustedes sabrán que la medicina es diferente como se estudia en este país. Entonces, 7 años de carrera y luego la especialidad que usted desea hacer es variada. O sea, arrancan la especialidad en el hospital y luego se van a alguna otra sede. Cuando somos subsedes, sí. Por ejemplo, si usted quiere ser neurocirujano, pues puede hacer cirugía ahí con nosotros y luego después irse a hacer la subespecialidad. Ahora, de los médicos, ¿cuántos colegiados? ¿Les interesa a los médicos ser colegiados? Yo creo que es un indicador de calidad. Yo creo que todo mundo debiera estar certificado por los colegios y es un requisito en el hospital universitario ser colegiado. Ahora, el edificio de la Facultad de Medicina es un edificio que ya data de mucho tiempo atrás, ¿no? Sí. ¿En qué condiciones está? ¿Se utilizan todas las aulas del edificio o nada más parcialmente? ¿O cuáles son las condiciones? Las condiciones estructurales del inmueble son antiguas. Están en un mantenimiento constante. La administración anterior fue una preocupación y en los hechos se manifiesta una excelente remodelación. Está actualizada, pero nació, por ejemplo, sin canchas deportivas. Exacto. Es impresionante cómo los muchachos andan buscando espacios para poder convivir y para poder hacer deporte. Ahora, hay una parte muy importante que tiene que ver con el Centro de Investigaciones Biomédicas, que en algún momento sirvió como referente, ¿no? Porque había destacados investigadores viendo por temas que nos interesan, temas de salud pública, ¿no? Por ejemplo, lo que tenía que ver con el VIH o lo que tenía que ver con biología de la reproducción, con la doctora Susana Basol, lo del plomo, sí, muchos otros temas de estudio. La realidad es que el Centro de Investigaciones Biomédicas fortalece a la Facultad de Medicina y a la misma universidad. Es, tiene programas, cuatro programas extraordinarios de formación de maestría y doctorado. Tenemos nosotros investigadores SNIP-1, tenemos nosotros del Centro Nacional de Investigadores, o sea, el Centro de Investigaciones Biomédicas es un área de fortalecimiento, de movilidad. Indicadores que se cumplen y son obligados para cualquier universidad que pretenda ser de calidad. Pero no solamente eso, el Centro de Investigaciones, que ya lo manifesté que es extraordinario, el mismo hospital universitario, el mismo hospital infantil, tienen áreas acreditadas. El elemento, creo yo, sí en la práctica llevado y conocido por los laguneros es la reparación del nervio periférico. Nosotros estamos por hacer un convenio con Egipto, con la India, con España y con el hospital universitario, de hacer un convenio de movilidad para el nervio periférico por el doctor Jorge Clifton. Jorge Clifton ha egresado a siete generaciones para la reparación. Si ustedes o cualquier radioescucha se interesa en lo que es la reparación del nervio periférico, estará consciente. Y la misma profesión médica sabe que es un tema olvidado. A ver, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de lesiones, en términos sencillos, cuando se accidenta una persona y se rompe el cuello, o se lastima el hombro, o se lastima la extremidad superior o inferior, traumáticamente, y lesiona no solamente el hueso, la estructura blanda, como es el músculo, el tendón, el ligamento, etc., sino que se rompe la estructura nerviosa, la que transmite la electricidad, la que lleva la información de mover, de tener sensibilidad y todo. Son individuos en etapa productiva y reproductiva que andan en una motocicleta, se accidentan, se rompe el plexo braquial, lo operan de la lesión de la herida, pero se olvidan de que hay una estructura que se llama nervio periférico, y es el causante, el responsable de la movilidad. Entonces, ahí se queda. Sí le pegó la fractura, pero no mueve. Sí, sí, sí. O mueve de manera muy limitada. O mueve muy limitada. Entonces, estas técnicas que ha venido a implantar un individuo extraordinario, como es Jorge Clifton, y con una movilidad mundial, acaba de recibir un premio en Serbia, por el trabajo que está haciendo en el hospital universitario, y entonces él repara el nervio. Cirugías de 14, 16 horas, de 8 horas, no le interesa. Bien, se comunica Cuauhtémoc Sade, dice, un fuerte abrazo al distinguido y honorable doctor Salvador Chavarría, a todos mis respetos. Felipe Baladez también se comunica, dice, un promedio de 72 egresados por año es un buen número, no creo que muchas universidades del país lo tengan. Y finalmente ya nos queda menos de un minuto, pero dentro de estos festejos del 60 aniversario, también se tiene planeado un concierto en el Teatro Isauro Martínez para el mes próximo, el sábado y 6 de diciembre. El sábado y 6 de diciembre estaremos de lujo con Ángel Moisés. Él estará un pianista, concertista, muy importante, que nos brinda su apoyo para recabar fondos para el niño con cáncer. Nuestro objetivo... ¿Del hospital infantil? Del hospital infantil. Es precisamente la creación de un centro que permita resolver los problemas de linfoma y leucemia en los niños, los más necesitados y más desprotegidos. Excelente. Doctor Salvador Chavarría, director de la Facultad de Medicina de la Universidad Toma de Coahuila. Nuestro agradecimiento por tu participación aquí en Contextos. Muchas gracias, Marcela. Muchas gracias, juez, por la invitación. Y felicidades por los dos. Qué amables son. Gracias.